En los últimos días varios casos han tomado la palestra pública protagonizados por periodistas. Uno de ellos es la agresión a la periodista Deyanira López, quien fue golpeada por familiares de un joven acusado de matar a su padre. Martín Camilo, secretario general Duarte del Colegio Dominicano de Periodistas, condena este accionar. Una agresión a libre ejercicio de la prensa. La prensa que está en su justo derecho de asistir a fuentes fijas y fuentes móviles, a buscar las informaciones para servir de enlace entre la población y los acontecimientos, llevar esos acontecimientos a todo el mundo, debe ser respetada en el libre ejercicio. En torno a la investigación que se lleva a cabo en contra de los periodistas Daniel Cántara y Julio Martínez Pozo, acusado de estar ligado a los sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, Camilo se limitó a exponer que esperará las investigaciones, concluya. Es una situación que hay que esperar las investigaciones que hará el Ministerio Público, acabezado por el Procurador General de la República, el señor Alainz, quien es que debe profundizar las investigaciones y luego el Colegio Dominicano de Periodistas, en lo que tiene que ver principalmente con la dirección nacional, es el primero que debe trazar la pauta de fijar posición, porque las sesionales se rigen también por políticas nacionales. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.